en la mañana de contacto directo tenemos en línea ahora a Luis Verdina, director de derechos humanos. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día a toda la audiencia. Feliz Día de la Bandera. Gracias igualmente para vos, Luis. Bueno, el motivo del llamado tiene que ver con algo que estuviste anticipando el otro día cuando estuviste hablando aquí con Danilo y esta situación que se dio con específicamente una alumna del Instituto Santiago Ferrari. Te pediría que por favor nos interiorices un poco en el tema de cómo se dieron las cosas para llegar a lo que hoy por ahí algunos conocemos o en su gran mayoría una denuncia por discriminación, ¿puede ser? Sí, sí, por supuesto. Considerado una discriminación, seguramente. Así lo entendieron los padres, así lo entendieron la alumna. En fin, voy a tratar de ser lo más sintético posible para poder aprovechar el tiempo. Yo voy a retirar a mi hija a la escuela. Hay que retirarla cuando termina la clase antes del horario estipulado. Tienes que ir a retirar a la escuela a firmar y tu hija o alguien que esté, vos, en condiciones de retirar, te está esperando dentro del establecimiento. Salgo del establecimiento con mi hija, encuentro a la alumna, compañera de ella, llorando en las inmediaciones de la escuela. Para lo cual yo inmediatamente me pregunto, además cuando estaba en la calle, digo, habrá pasado alguna circunstancia, digamos que, no sé, no me imaginaba lo que pudo haber pasado, pero estaba muy compungida, muy en estado de llanto. Y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, mira, me invitaron a que me voy a ir a la escuela, me iban a conseguir en otro lado. Y le digo, pero ¿quién te lo? Dice el padre. Bueno, le digo, pero ¿hiciste algo? ¿Te pasó algo? ¿Hubo un incidente dentro de la escuela? No, no, dice, es por un trabajo de religión. Le digo, ¿me permitís ver el trabajo de la religión? Sí, dice. Le mostró y bueno, era una interpretación, la consigna de la profesora era que era una interpretación personal de los diez mandamientos. Tenían que poner una gráfica, un dibujo, en base al mandamiento, y debajo explicar qué es lo que le parecía al criterio personal de cada uno de ellos. Bueno, en la parte que dice santificará su fiesta, la alumna había colocado una imagen de un matrimonio igualitario casándose en el altar de una iglesia con un miembro de la iglesia donde se produjo el hecho. De hecho, estaba abajo fundamentado que si bien la iglesia católica apostólica romana estaba en contra de la unión del matrimonio igualitario dentro de una iglesia, esa foto pertenecía a una unión matrimonial en la iglesia de una marquesa de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con fecha, con la referencia y la fuente donde la alumna había extraído la información. Bueno, me pareció, a ver, una locura, ¿no? Pero ni si la maestra ni la miró, miró el dibujo y ni siquiera reparó en ver lo que yo había puesto o decirme, no, está mal, pero automáticamente lo rechazó de plano. Bueno, para lo cual, acto seguido, la alumna se dirige a hablar con el padre Lucas, creo que la maestra lo había dicho antes, y bueno, el padre le dice, bueno, que indudablemente eso no estaba dentro de lo que la iglesia acepta, que es inaceptable que ella ponga ese dibujo y por lo tanto se le explica que la cocina era que era la explicación de lo que ella pensaba, ¿no? Claro. Sí, porque en un principio fue libre expresión. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces ahí directamente le dijo, según, obviamente, aclaro el ficho de la alumna, la cual considero que fue verdad, porque también se circula de parte por lo que le dijeron de la madre, la niña, mentía o había perjiversado lo que se le había dicho, se le invita a salir de la escuela, ¿no? A que busque otra escuela, porque, bueno, las personas que continúan con esa quesitura tendrían que buscarse otro lugar. A ver, previamente a esto, Juan, si vos me permitís, me corrobora lo que yo, unos días antes, había conversado con el padre Lucas por otra cuestión. Estaba también preocupado por lo que estaba pasando en la escuela después de una charla del aborto. No sé si vos seguiste un poco el tema, o creo que lo trataron en la radio, y hace meses, dos meses, se había hecho una charla sobre el aborto que había sido realmente lamentable, ¿no? Lo que había pasado ese día ahí en la escuela. Bueno, fui a preguntar la versión de la escuela, cuál era, que difería totalmente de lo que yo tenía, la información que había reclamado de parte del resto de los alumnos, tanto de las compañeras de mi hija, porque se hizo la charla en dos etapas, en un turno, en otro turno, para una determinada cantidad de alumnos de un año y de otro. Y bueno, se corrobó lo mismo. El padre en ese momento me dijo, bueno, el año que viene, el que tenga un pensamiento diferente al de la escuela, se lo voy a invitar a irse a la escuela. La verdad, yo en ese momento le parecía al padre que le parecía que eso era un acto discriminatorio, que era una cuestión de que era un criterio extremo, que no iba a ayudar en absoluto a nada, ni desde la parte educativa, ni desde la parte de lo que ellos pretenden inculcarle a los chicos. Donde me pareció que ahí estaba ausente la tolerancia, el perdón, la reflexión, en fin, cuestiones y valores que la escuela se manifiesta. Bueno, acto seguido, ya estaba preocupado porque la nena estaba muy mal en la puerta. Vuelvo otra vez al caso de la nena del día viernes. Y llamo a la mamá y me dijo que estaba viniendo para la escuela. Dejo a mi hija en mi casa y llamo a la inspectora del preje, Gabriel Aguirre, porque yo anteriormente lo había manifestado yo, lo que había pasado cuando yo fui a hablar, en su momento con los directivos de la escuela. Y me dijo, vos podés venir a la una y media de la tarde y me das. ¿No hacés un acta? ¿Me firmás lo que vos estás diciendo? Sí, cómo no, ningún problema. Bueno, efectivamente, no justo la una y media, pero creo que más tarde, me voy a la escuela. Después de eso, lo que me había pasado con la nena, lo que la nena me había dicho, lo firmo, lo reafirmo al día de hoy también. Y por casualidad, que minutos antes, justo cuando yo entraba, se estaba retirando otra mamá con una situación, si bien no idéntico a lo que había pasado, pero prácticamente en el mismo contexto. O sea que, indudablemente, y ayer me entero que una madre de sexto año envió directamente una carta a la superioridad de la del preje, contando lo que había pasado. Entonces, indudablemente ahí, no es una cuestión aislada, Juan. Bueno, todo el día viernes, bueno, se comunicaron conmigo los medios, no fui yo los medios, sino los medios se comunicaron conmigo. Sí, porque se debe conocer esto y otros tantos otros hechos que vienen aqueciendo en el mismo lugar. Sí, sí, se viralizó en las redes sociales. Los mismos alumnos viralizaron la información de lo que había pasado. Obviamente, gracias a Dios, cuidando el nombre y el apellido de la menor, que era lo que había que cuidar, ¿no? Sí. Siempre lo expresé, lo decimos siempre cada vez que tratamos una cuestión tan delicada como esta, Juan, que siempre, bueno, que traten de colaborar, tanto en las redes sociales, bueno, el periodismo obviamente mantiene esa reserva, ¿no?, de poner en salvaguarda el nombre y el apellido de la menor, porque es una menor y se la expone. Y bueno, después de Inquilón, me empezaron a llegar los mensajes. Un mensaje de personas que no tenía contacto. Y cuando me ponían contacto con esa persona, eran todos padres. Padres de chicos de otros años que me decían, ¿qué hacemos? Bueno, al ver que era un reclamo masivo, y considerando que era un acto de discriminación, donde se estaban violando los derechos del niño, en la Convención Internacional, que están incorporados en nuestra Constitución, bueno, ahí ya como director de Derechos Humanos, traté de ponerme a disposición de los padres que quisieran consultar y asesorarse. De hecho, lo hice yo también con los organismos superiores, para ver cuál era el grado de competencia que teníamos en el tema. Y en el día de ayer me pude hablar definitivamente con la directora de INADI, Agustina Ciarleta. Bueno, llegamos que el jueves nos íbamos a reunir, y me dice si es necesario, yo tengo que bajar a Varadero, bajo a Varadero, no tengo ningún inconveniente. Y bueno, así está la cuestión. Daniel, vos, Juan, te digo más, disculpame, te digo más. La niña ya, creo que empieza el jueves en otra institución, donde lo más lamentable de todo esto, según los dichos de la mamá, de la nena, el día que fue a la escuela, te lo habían citado, le dijeron, le demitieron todo lo que había pasado con respecto a la nena. Y bueno, indudablemente se puso más mal todavía la mamá, y dijo, no, no, ya está, es irreversible, la nena está incómoda, tuvo una situación terrible, lamentable, una crisis que, bueno, no quiere saber absolutamente nada conseguir. Pero no es la cuestión, Juan, no es la cuestión. Yo creo que acá este tipo de actitudes intransigentes, fundamentalistas, y digo fundamentalistas porque en otras escuelas se aplicaron los criterios, y si otro criterio se puede aplicar en otras escuelas del mismo perfil, ¿por qué no se puede aplicar acá en Varadero? Así que bueno, realmente, como padre estoy muy preocupado. De hecho, la apoderada, Graciela Buendía, me citó para el jueves que viene para tener una reunión con los directivos. Pero bueno, anoche me llamó y me dijo que el representante legal de la institución, el cual estaría presente en la reunión, junto con las demás autoridades, lo operaron justo el jueves, lo van a operar, y la reunión queda postergada a fecha confirmada. Ahí te comento cómo fueron sucediendo los pasos y qué fue lo que sucedió en estos días, Juan. Como decías vos, en principio, respetar y cuidar la identidad de la menor, que es lo más importante aquí. Sí. En segundo lugar, me parece que, digo, hay opiniones encontradas. El otro día también, a través de la publicación que hicimos cuando estuviste aquí en la radio con Danilo, en nuestra fanpage, en la fanpage de la radio, hubo opiniones encontradas de un lado y del otro. ¿Uno? Uno no quiere hacer una apreciación rápida y vaga sobre distintas cosas, pero me parece que, tal vez, en la nota que se subió a la fanpage, al menos aquí en la de tu radio, mucha gente no ha notado que, lo que vos contabas recién, que tiene que ver con respetar ciertas reglas. Yo leía por ahí a la gente que decía, tiene un pensamiento, una doctrina, una manera de llevar o de inculcar tal o cual valor en la escuela. Yo fui de esa escuela, soy ingresado de esa escuela, pero cuando vos te dijan a libre expresión y que des una opinión respecto a tal o cual tema, es tu opinión, más allá de la palabra, la religión y demás. Me parece que, en este caso no voy a dar la opinión mía, no, digo, con respecto a este tema, el grado de que se llega de discriminación, y no es la primera vez que pasa, ha pasado con otros temas en donde, por ejemplo, ninguna de las autoridades ha dado a conocer su opinión con respecto de la institución, en principio, siempre se trata de ocultar el tema de que acá no pasó nada, fijate, no lo comentes en ningún lado, y los tiempos se han cambiado, Luis. Yo, totalmente. Los tiempos se han cambiado, que no significa que uno se corra de ciertas doctrinas, o ciertos valores, ciertas reglas. Yo recuerdo haber ido a esta escuela y era el pelo corto, sin barba, con corbata, con los zapatos, de tal o cual color, y uno iba porque realmente es una buena educación la que se brinda. Pero ya, hacer pensar a una persona de otra manera porque realmente la que tiene, o de la cual piensa, no le sirve, no le gusta, o vaya a saber qué cosa, me parece que estamos pifiándole demasiado. Porque estamos ocultando una realidad que hoy sucede, y que en mucho tiempo atrás sucedía, pero se mantenía en secreto, como que era tabú, como que esto no hablés, de esto no te metás. Y hoy pasa en novelas, pasa en, inclusive hasta en libros, en revistas. Pero más allá de eso, como decías vos, no es el único caso. Hace un tiempo atrás, alumnos de la escuela, por otro tema, denunciaban en las redes sociales, porque a veces también, algunos medios se callan, se callan, porque lo tienen miedo, tienen otros intereses, o conocen, con respecto a que la escuela vigilaba, o los seguía, en las redes sociales, y a cada uno de los que pensaba distinto al pensamiento de la escuela, no sé si los invitaba, sino que le decía, mirá que yo tengo lo que vos escribiste en Instagram, o lo que escribiste en Facebook, ojo. Eso es persecución, Juan, desde donde se lo mire, esto es una persecución sistemática. Yo me pregunto, ¿volvieron los milicos? Sí. A ver, vos sabés que yo también fui alumno del Bolaño y del Ferrari, con mucho orgullo lo digo, de la mosquita promoción. Pero aparte, cada uno de los que salió de la escuela, o que se egresó de la escuela, sale contento, porque le enseñaron valores, respetos, orden, disciplina, que le sirven para el día de mañana, que tal vez uno adentro no se da cuenta, pero para el día de mañana, te sirven para un montón de cosas. Pero ya llegara que, si vos pensás en una cosa, ¿te invito a que te vayas de la escuela? Es una posición radicalizada, indudablemente, y no tiene absolutamente en contrapunto a lo que la iglesia pretende. Te digo más, Juan, yo tuve directorios como el doctor Bigatti, Zulema Readegneira, Marta Benicio de Gaudián, por favor. Eran directivos que había que sacarse el sombrero, porque cuál es la situación planteada, cuando se planteaba una cuestión media fila, eso se arreglaba dentro de la escuela en casa. No, 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 no se tomaban esas medidas extremas, había otro tipo de diálogo. Yo me acuerdo, no sé si vos te habrás pasado... Bueno, lo que veo es que acá diálogo no hay. No. O sea, es lo que yo digo, y si no, no te gusta, andate a otra escuela. Sí. Y creo que debería ser primordial un diálogo, en donde... Totalmente. Tal vez, y también llegar a eso, el consenso de respetar que hay otro pensamiento. No te digo que pienses igual que yo, sino respetar porque pensás distinto. Totalmente. Totalmente. Y aparte, en mi época, el cura era solamente confesarnos. No tenía tanta injerencia en las cuestiones internas de la escuela. Para mí... parece que ahora sí. Hay un exceso de protagonismo y de injerencia que realmente, te digo sinceramente, no, 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 es llamativo. Y te voy a agregar algo, que no es un dato menor. El padre Lucas pertenece a un grupo de la iglesia, Mili Cristi. Yo sugiero que lo googleen. Y me encontré por internet que una situación similar se dio en la escuela en San José, en Entre Ríos, donde también se invitaban a no renovarle la matrícula a los chicos. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! ¿Vos decís que es una bajada de línea de ese grupo al cual pertenece o pertenecería el padre Lucas? Y sí, es una forma de practicar lo que él, digamos, pretende darle ese perfil a la escuela. ¡Qué casualidad que es el mismo tema! Tengo impresa la nota, si la googlear la van a encontrar, donde exactamente la misma situación. No le iban a renovar. Y donde el encargado de la IPREG de la provincia de Entre Ríos dijo que la única forma legal de no renovarle la matrícula a los chicos es si llegan a estar en mora. No porque piensen de otra manera. aparte, hay una cuestión, los comentarios de la radio cuando te dedicabas con Danilo, el Colegio de María Auxiliadora de Rosario permitió un pañuelazo adentro de la escuela, pero dejó muy bien en claro con mucho criterio y aplaudo a la autoridad de la escuela, donde la escuela se oponía a ese pensamiento. Dejaban de... Claro, marca su pensamiento pero deja que la otra persona o el grupo de personas piense distinto. Porque existe, porque es parte de la vida, Luis. No, pero aparte que es una cuestión, a ver, no estábamos en la época de la Inquisición donde se quemaban las brujas, donde se perseguían a quienes pensaban distinto. Estamos en otro momento de la historia donde hay que tener en cuenta si uno repasa el Evangelio, Jesucristo caminó con los pobres, con los marginales, con las personas que estaban realmente en una situación. Trató a todos por igual. Claro, no discriminaba, al contrario, al contrario, amaba a la gente que de alguna manera estaba por el camino que no correspondía pero no lo rechazaba. Muy fácilmente que sigue, vamos a ponerlo en el contexto de esa época, si Jesucristo empezaba a echar de la gente que lo seguía a la persona que por ahí estaba en duda o pensaba. No, al contrario, él trataba, insistía en tratar de convencerlo pero por otro método, no por decir, no vengas más acá o andate. O sea, a ver, qué sé yo, me parece muy radicalizada la posición esa que yo espero que con el diálogo, con la reflexión podamos revertir un poco de esta situación porque hay probablemente una gran cantidad de padres y de chicos que están totalmente mal por esta situación. Juan, realmente... ¿Cuántos reclamos llegaron a tus oídos o a tu oficina con respecto a este tema o otros similares? No, no, me han llegado a título informal como padre que me he preocupado por el tema. Bueno, específicamente dentro de mi área hubo tres casos puntuales. Para ver si yo podía asesorarlos si era una cuestión discriminatoria o no ya en forma, digamos, como funcionario público y después obviamente me pongo a la par de los otros padres que están tratando de ver qué medidas van a tomar respecto a este tema porque si se llega a cumplir lo que dijo el padre Lucas a fin de año va a haber una zaranda. A fin de año no le queda a nadie a la escuela del padre Lucas. Qué sé yo, no sé, hay algunos padres que por ahí no tenían ningún tipo de inconveniente o no entrar en conflicto pero ahí está el error porque Juan ponete ponete hace esta composición ¿qué prefiero tener yo? Una población de alumnos que digan que están en contra del aborto que están en contra del matrimonio igualitario adentro de la puerta de la escuela y cuando salen de la escuela van a un boliche gay o se casan o andan de novio con otro del mismo sexo o que están a favor del aborto y se ponen el pañuelo verde eso eso es una simulación es tratar de mantener una imagen falsa de la realidad al contrario lo que tienen que hacer es tratar de seguir insistiendo en que estos chicos por ahí a lo que ellos pretenden traten de ir revirtiendo lo que van pensando y si no lo hacen respetable yo entiendo que la escuela tiene reglas internas que hay que cumplir y que firmamos todos Nadie habla de a ver de eso en lo que estamos hablando acá me parece Luis que uno tiene que terminar con esto de ocultar cosas ocultar realidad no hablar de lo que realmente pasa digo en otros ámbitos ocultar también lleva a que estemos como estemos como país como nación con pensamientos en donde uno tiene que respetar esas reglas de los horarios de entrar de forma de vestirse qué materia se deben dar cómo se debe explicar la educación qué cosas se hacen y no dentro del colegio hasta ahí con eso es lo que a todos nos han enseñado que son disciplinas y reglas que uno tiene que tener ahora modificar o intentar modificar para poder pertenecer a tal o cual grupo escuela o no me parece que va más allá de eso a ver qué acompañamiento psicológico tiene ese joven o esa joven después de sentir el desprecio la discriminación que termina teniéndose que ir a otro a otro colegio porque si yo pienso a ver yo me pongo trato de ponerme en la cabeza de ese de ese niño o de esa niña que se fue de la escuela donde estaban sus compañeros donde pasaba sus días donde estudiaba y aprendía porque por lo que pensaba no puede estar más ahí Juan lo paradójico es que la nena es pro vida a ver ¿me entendés lo que estoy diciendo? ¿cómo que no se entendió? que la nena es pro vida o sea la nena está en contra del aborto o sea tiene un perfil indudablemente de acuerdo a lo que pretende la escuela nada más que en ese punto ella puso eso porque es una interpretación personal no es que fue una nena rebelde que por una cuestión se llevó a la contra a la iglesia a la escuela pero más allá de eso Luis más allá de eso perdona hablando en criollo el quilombo que se le hace la nena en la cabeza no ni hablar pero por supuesto Juan no no me quiero imaginar obviamente cómo termina cómo termina la nena fuera del colegio llorando nadie se da cuenta no tienen un poco de corazón de salir a apoyar a esa joven de hablarla de dialogar de explicarle primero a los padres no decirlo directamente a ver no quiero emitir opinión personal con respecto al tema pero no se ponen a pensar en esas cosas la escuela no era así la escuela no era así yo tuve inconvenientes dentro del colegio por actitudes que uno tenía y no me da vergüenza decirlo y han llamado a mis padres primero han dialogado con mis padres después hablaron conmigo pero en ningún momento te amenazaron que te iban a sacar de la escuela pero nunca me dijeron no vos porque tal o tal cosa te vas a ir de acá incluso recuerdo en algún que otro año de la escuela secundaria Ferrari he discutido hasta de política con una con una profesora que estaba del bando contrario si se quiere del bando contrario y sabes a quien me refiero que yo te he contado y nunca tuve y nunca tuve nunca nunca jamás dentro de la institución nadie me dijo no de política no se habla si no te vas no no indudablemente hay una posición muy radicalizada pero muy radicalizada muy radical demasiado que le está haciendo muy mal a la sociedad porque estas cuestiones dividen y le está haciendo mal al alumnado y atrasa y atrasa atrasa Luis y totalmente totalmente atrasa así que bueno Juan eso fue todo seguramente como padre estoy muy preocupado también como funcionario con respecto a los derechos de los chicos a expresarse libremente en fin espero que podamos de alguna manera revertir esta situación y que la escuela vuelva a ser lo que fue en su momento y lo que fue antes eso eso es lo que uno porque uno como veo que de la forma que hablas tenés el mismo pensamiento que yo respecto a que queremos esa escuela hemos pasado años pero claro pero a ver antes vos decías así ¿a qué escuela vas? al Ferrari ah que buena educación que tiene el Ferrari no quiere decir que no la tenga pero hoy es noticia por otra cosa claro claro sí seguro seguro inclusive si se quiere si lo puedes te pones del otro lado y ni siquiera pensás en el alumno hasta le hace mal a la escuela a la institución como institución en sí porque no es noticia por la educación es noticia por otra cosa sí por cuestiones que no tendrían que pasar directamente vamos a ser sinceros ni tendremos que estar hablando de este tema de que se tome esa medida radicalizada con un alumno dentro de una institución educativa esto no tendríamos que estar hablándolo sinceramente para finalizar te consulto como continúa entonces ahora la reunión con la representante legal de la escuela que queda a confirmar en los próximos días exactamente y después el sábado nos vamos a estar reuniendo con muchos padres que están pasando por esta situación ya como padres nos reunimos perfecto Luis te agradezco la comunicación sí el que se quiera sumar Juan antes de cortar por favor el sábado a las 3 de la tarde nos vamos a nos vamos a estar juntando ahí en el centro cultural para para poder charlar y dialogar el que se quiera sumar los padres y los que se quieran informar también porque vos hablaste de las redes sociales y por ahí la gente muy livianamente por ahí opina y no sabe que hay otras cuestiones de fondo que son también muy dedicadas y que sería bueno que se enteren aunque sigan pensando igual pero por lo menos no piensen que son un grupo de chicos descerebrados de chicos rebeldes de chicos maleducados porque siempre se trata de demonizar al joven y de ponerlo en un contexto de mentira de rebeldía y ¿qué querés que te diga? o sea es inaceptable hasta biológicamente que un joven no sea rebelde el día de hoy así que yo les decía Salvador Allende el presidente chileno así que bueno Juan agradecido agradecido también de la forma que trataron el tema en la radio y bueno feliz día de la bandera para todos los oyentes gracias igualmente para vos y gracias por el contacto Luis chao Juan que tengas buen día gracias igualmente Luis Verdina director de derechos humanos y este hecho que ocurrió hace algunos días atrás en la escuela o en el instituto Santiago Ferrari todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio contacto directo presidente presidente